¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales? ¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias y de base inmune? Todas ellas. Y esto nos llevó a los médicos implicados a crear una unidad multidisciplinar que llamamos ISATMU, por sus siglas en inglés, que no es nada más ni nada menos que coordinar 20 servicios, 40 profesionales, 40 médicos que trabajan con estos pacientes. Creemos que es básico. Con cierta frecuencia, un paciente puede tener un problema intestinal, pero también en la piel, en el ojo, en las articulaciones, a nivel neurológico. Y si no hay una buena coordinación entre los médicos que lo atienden, ese paciente está perdido, este paciente no tendrá una buena atención. Creo, sinceramente, que se está haciendo muy bien en los últimos años aquí en Tecnon. Y ISATMU, por tanto, hace muchas actividades, realiza muchas tareas, coordinación de pacientes, jornadas paramédicos, pero creedme que si de alguna estamos especialmente orgullosos, es de la jornada que dedicamos a los pacientes y a los familiares. ¿Qué menos que dedicar este tiempo y la preparación que hay detrás para compartir inquietudes, para aclarar dudas y para que aprendamos unos de otros en temas tan interesantes este año como la importancia del peso? No por un tema estético, no solo por un tema de salud cardiovascular, que también, pero hasta qué punto es importante el peso, el metabolismo, la buena dieta, etc., y el ejercicio, para que esos mecanismos inflamatorios que causan vuestras enfermedades estén lo mejor controladas posibles, más allá de la medicación que os pautará vuestro médico. Por tanto, bienvenidos a esta séptima jornada para pacientes y familiares de ISATMU. Sin más dilación, deciros, hay tres mesas, tres bloques. Empezamos por dermatología, reumatología y lupus, y finalmente digestivo. Os presento a mis compañeros, encabezados por el doctor Xavier García Navarro, coordinador también de ISATMU y dermatólogo aquí en la casa. Xavier, compañeros dermatólogos, adelante. Desde ISATMU creemos firmemente que los pacientes con enfermedades autoinmunes y sistémicas deben ser abordados de una manera multidisciplinar. Esto es así porque este tipo de enfermedades, a lo largo de la evolución de la enfermedad, tienen afectación de diferentes órganos y sistemas, sea la articulación, sea la piel, sea el aparato digestivo, y por tanto, si entre las diferentes especialidades médicas nos interrelacionamos bien, el paciente estará mejor tratado y será mejor diagnosticado, sobre todo. Un ejemplo práctico de este abordaje sucedió el otro día en mi consulta. Tengo un paciente con psoriasis que me comentaba, ya cuando se estaba yendo, que tenía un dolor importante en la articulación del final del dedo y que tenía ahora con el traumatólogo en una semana para operarse. En ese momento a mí me saltó un poco la lucecita decir que si esa manifestación que tenía el paciente articular no podría ser una manifestación de una artritis psoriasica en un paciente con psoriasis y que por tanto una operación en este sentido hubiera sido infausta para el paciente, hubiera sido de muy mal pronóstico. En ese momento yo lo que hice es contactar con mi compañero el doctor Muñoz, el reumatólogo, y lo derivé a su consulta. Y así fue, finalmente el paciente lo que tenía era una artritis, una inflamación distal del dedo y por tanto en ningún caso se tenía que operar. Este es un ejemplo práctico de cómo hemos podido interrelacionarnos entre dos especialidades diferentes como reumatología y dermatología para conseguir un mejor diagnóstico en un paciente. Hola a todos, soy el doctor Chávez García Navarro, gracias por la presentación el doctor Sanz. Mi compañero ya es el séptimo año que estamos aquí comentando temas que yo creo que de mucho interés para pacientes con enfermedades autoinmunes y sistémicas. Aprendemos todos y es súper interesante. Me acompañan hoy mi compañera de dermatología en Dermasociats que es la doctora Ivonne Buitrago y Santiago Alfonso que es el presidente de Acción Psoriasis, una asociación que hace muchísimo por los pacientes con psoriasis en España y hacen una labor encomiable. Vamos a hablar un poco de lo que comentaba Miquel, cómo la obesidad nos influye en las enfermedades autoinmunes y sistémicas. En caso de dermatología, por ejemplo, yo creo que hay dos paradigmas claros que es la psoriasis y la hidradenitis supurativa. Y me gustaría, Ivonne, que nos hables un poco cómo la obesidad la podemos considerar como una enfermedad incluso y cómo nos puede influir en estas enfermedades de la piel. Bueno, la obesidad debe ser considerada una enfermedad sistémica, es una inflamación de bajo grado llamado metainflamación, donde básicamente hay un montón, digamos, de sustancias proinflamatorias que empeoran todas las dermatosis inflamatorias como la psoriasis o la hidradenitis, que allá de por sí son enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, donde ya hay una alteración de todo el sistema, digamos, inflamatorio. Santi, ¿cómo consideras los asociados en acción psoriasis? ¿Les preocupa mucho este tema? ¿Cómo afrontáis un poco esto cuando se hacen preguntas sobre ello? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Llevamos ya siete años viniendo a esta casa, hemos ido cambiando formatos y es bueno que también vayamos avanzando en otros temas. Seguramente el tema de la obesidad, del sobrepeso, de la nutrición es un tema que hace años no hubiéramos planteado, pero la enfermedad y como bien dice el título, enfermedades inmunomediadas e inflamatorias, la enfermedad va cambiando y va avanzando y la ciencia nos va diciendo que todo ese proceso es inflamatorio. Muchos pacientes, esto les viene de nuevo, muchos llevan 20 o 30 años y exclusivamente se pensaban que su enfermedad era una enfermedad dermatológica. Entonces, tenemos que convencer a los pacientes que aparte de tener una psoriasis, pues tienen muchos más riesgo de y también la importancia, todo lo que vosotros explicáis y aportáis como ciencia, trasladarlo a la ciudadanía para que entiendan que el peso, que el tabaco, que el alcohol, que los hábitos saludables es parte del tratamiento. Entonces, bueno, convencerles de que hoy en día la psoriasis también tendrá soluciones, pero que el peso es fundamental en el control tanto de la psoriasis como también en los compañeros de la hidradenitis superactiva. Yo siempre que explicamos a los pacientes que al final el sobrepeso, por ejemplo, en la psoriasis, al final es per se, si tú pierdes peso, hay estudios que mejoras las placas de psoriasis, incluso solo haciendo pérdida de peso, sin ningún tratamiento farmacológico más. Entonces, es un tema que es verdad que a veces cuesta y que luego en las siguientes mesas comentaremos algunos tratamientos nuevos, algunos fármacos que están ahora muy de moda, no sé si lo habéis visto en las redes sociales, en las noticias, que pueden ayudar a cierto tipo de pacientes en este tema de la pérdida de peso, aparte de lo que comentaba él, ejercicio físico, y bueno, yo creo que esto es el pilar importantísimo que a veces cuesta al paciente, yo creo, Santi, porque a veces no es fácil perder peso muchas veces, y que requieren mucho sacrificio, pero ese es el punto que el paciente de por sí podría conseguir mejorar su enfermedad, en castellano te digo, me lo dices o me lo cuentas, yo soy más consciente que soy yo del exceso de peso, y también en psoriasis se agrava también por el hecho del articular, que también saldrá, el sobrepeso no es bueno para las articulaciones, el sobrepeso no es bueno para nada, se inventó para crear reservas, cuando en otras épocas no había, pues tirar de aquello, y hoy en día pues se ha quedado, sí que es verdad que es muy fácil medirlo, la masa corporal, es muy fácil medir, es muy fácil saber el peso correcto que tiene todo el mundo, pero lo difícil es enfrentarse, y por eso también una llamada a la incorporación de nuevos profesionales, el dermatólogo le va a poder explicar que el peso tiene relación con la inflamación, pero no todos los pacientes están capacitados para perder 20 kilos o para correr una maratón, entonces hemos de acompañar al paciente, entender que ha de ser de menos a más, entender también qué tipo de sobrepeso viene, de dónde le viene, del sedentarismo, de la mala alimentación, también hay que trabajar más con el paciente, conocerlo a fondo y sobre todo convencerle, convencerle de que esa apuesta también va a tener sus recompensas, que va a estar mejor, más ágil, y también va a ver que su enfermedad va a funcionar, no es fácil, no es fácil, porque el paciente bastantes cosas tiene para que encima le castigues. Ivonne, entonces, al final, hablamos en Isamu, ese abordaje multidisciplinar, que incluso lo que decíamos, más riesgo cardiovascular, el paciente con psoriasis tiene por sí, por la inflamación, y la importancia de ver a diferentes especialistas, aparte del dermatólogo, que consideras que... Bueno, la obesidad es, como lo decíamos, es una enfermedad sistémica, produce muchos desórdenes endocrinológicos, aumenta todas, digamos, aumenta todas las partes endocrinas riesgosas, o que aumenta el estrés, como el cortisol, la epinefrina, también altera, digamos, los vasos arteriales, aumenta la rigidez y la inflamación de las paredes de los vasos, lo que lleva a mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, también baja las defensas, la obesidad está relacionada con menos defensas, hay un desbalance inmunológico, donde hay disminución de neutrófilos, que son los encargados de combatir las bacterias, de los monocitos, que son encargados de combatir los virus, entonces, es un desbalance también inmunológico, también altera la microbiota intestinal, hay, digamos, mucha relación entre la piel y la microbiota intestinal, es bien sabido y estudiado, en los pacientes con psoriasis, por ejemplo, esta disbiosis intestinal lleva a que haya un aumento de los patógenos intestinales y que disminuyan las bacterias comensales buenas, especialmente en la psoriasis se ha aumentado el actinobácter, que eso lleva a que haya también más disbalance y más inflamación aún, entonces, son muchos, digamos, factores en los que la obesidad puede alterar, muchos factores, digamos, de los que, es cierto, empeoran además las dermatosis inflamatorias. Te quería preguntar, Ivonne, sobre otra enfermedad que a veces es un poco desconocida, que yo creo que también en ISATMU tratamos, que es la hidradenitis supurativa, explica un poquito a la población qué es esto de la hidradenitis supurativa, en grandes rasgos, para que ellos lo entiendan, porque es una enfermedad que, a mí mi impresión es que vienen pacientes que llevan años a veces sin diagnosticar, para que la gente entienda un poquito qué es y dónde está súper relacionado el tema del peso, o sea, el perder peso en esta enfermedad también es clave para poder mejorar la propia inflamación, digamos. Bueno, la hidradenitis es otra de las patologías autoinmunes, básicamente es una autoinflamación, pero en este caso afecta el folículo piloso, esa inflamación lleva a que ese folículo piloso se tapone y produce lesiones tipo abscesos muy dolorosos, que pican, que supuran sangre, que supuran pus, maloliente, que al paciente le produce una disminución de la calidad de vida importante, está localizado sobre todo en ingles, en axilas, es lo más común, pero también puede estar en zonas como el abdomen, en el cuero cabelludo, en el cuello posterior, son bien conocidos como golondrinos y los pacientes a veces consultan de manera repetitiva, en la consulta primaria o a otros médicos porque tienen abscesos a repetición, pero es una enfermedad muy desconocida que en realidad tiene que ver mucho con lo autoinmune y que se relaciona también mucho con la obesidad porque todos los pacientes que tienen hidrosadenitis o la mayoría presentan obesidad y la obesidad, claro, aumenta la inflamación y también por el sobrepeso aumenta la fricción de estas áreas intertriginosas, como son las axilas y los ingles, lo que lleva a que se repitan esas lesiones de manera repetitiva. Yo creo que en estos pacientes es fundamental, igual que en la psoriasis, el intentar, en la medida de posible, perder peso porque nos mejorará la enfermedad en sí. Santi, tú que ahora me has dicho que estabas por España toda esta semana, ¿qué se mueve ahora últimamente? ¿De qué estáis hablando más? Pues fijaros que justamente venimos del Congreso de los Diputados a trabajar el tema de la desnutrición relacionada con la enfermedad y las máximas autoridades, las presidencias de las sociedades científicas, todas pusieron de manifiesto que la desnutrición o la obesidad son enfermedades, no es una derivada y que como tal se han de atacar. O sea, hemos de convencer de la necesidad de recursos. Llegar al endocrino es complicado y que el paciente también lo entienda. O sea, el paciente ya sabe que ha de perder peso porque todo el mundo lo sabe, pero la relación de la enfermedad con la inflamación, con la obesidad, el paciente la ha de entender. Y esto es hoy lo que nos vale, ¿no? Es decir, tenemos tiempo para hablar de esto, para poderlo relacionar y sobre todo también dos cosas. Una, de todas las enfermedades que vamos a hablar hoy, ninguna de ellas es contagiosa. Sabéis que los pacientes con psoriasis sufren mucho rechazo. Sufrir rechazo quiere decir exclusión social, afectación emocional, estrés, depresión, y si encima el sobrepeso muchas veces es el exceso de comer, es el refugio de muchas de estas afectaciones psicológicas que tengo. Por eso entender, como ya hace años que venís haciendo, como enfermedad sistémica, como que tan importante es el endocrino, como el derma, como el oftalmólogo en el caso de la oveitis, eso es un tema que hemos de avanzar tanto en la atención privada como en la atención pública. Entender que la obesidad es fundamental y que encima se sabe, decía la doctora Buitrago, los pacientes con hidradenitis existe sobrepeso en un porcentaje muy elevado. Pues vayamos a atacar eso, digamos, a atacarlo o a ponerle remedio. Destinar recursos, ¿no? Destinar recursos, ¿no? Para un poco ayudar a estos pacientes. Que es lo que decís, no es fácil, perde peso. Bueno, pues los cabezas no es tan sencillo, ¿no? Incluso queriendo, ¿no? Al final un mensaje positivo, algún estudio que ya he estado mirando, incluso decir que perder solo un 5% del peso realmente mejora, se ha demostrado en estudios clínicos que mejora la psoriasis. Solo por el mero hecho de perder un 5% de tu peso, que tampoco es kilos, pero tampoco es tanto, digamos, que el paciente es un objetivo que podría ser asumible, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más que queráis añadir? ¿Alguna cosa más en el tema de la obesidad? Bueno, el trabajo que también realizamos desde las organizaciones de pacientes, ¿no? Un poco también ponernos a vuestro lado, conociendo la problemática y la falta de recursos, ¿qué podemos hacer? Pues una cosa que podemos hacer es crear un vídeo como hoy, ¿no? Es decir, vamos a explicarle a la ciudadanía que lo pueda ver cuando le apetezca. Esto y también pensar, bueno, pues que debemos seguir luchando, seguir luchando para la mejor asistencia en los pacientes en todos los ámbitos, en el ámbito privado y en el ámbito público. Y nosotros ya trabajaremos también, como os decía, estuvimos en el Congreso de los Diputados justamente para que se entienda que la desnutrición no es una causa de la enfermedad, sino es otra enfermedad que tan importante es controlar la nutrición o el sobrepeso como la propia enfermedad. Una llamada a la acción también de los pacientes. La psoriasis no tiene cura, no tiene cura definitiva, pero la verdad es que los nuevos tratamientos están llegando a blanquear, que también aquí hay muchos mitos. Y luego también, una llamada, si me permites, Xavier, a que no hay nada que cure la psoriasis. Y no hay nada, y por desgracia tampoco en otras patologías, no hay nada que cure la psoriasis fuera del sistema sanitario. O sea, hemos de fiarnos de lo que nos digan nuestros médicos, ponerlos en manos de médicos y huir de cualquier persona que nos quiera vender un remedio fuera de los sistemas sanitarios, bien sean públicos o sean privados. Sí, yo quiero dar un mensaje de esperanza y también que hemos avanzado muchísimo en los tratamientos. A nivel de tratamiento es un abismo lo que hemos conseguido en los últimos años con los fármacos nuevos, biológicos. En el tema del peso estamos en lo mismo. Si tú pierdes peso, el fármaco te va a hacer más efecto. Ya no solo el tratamiento te va a hacer más efecto si pierdes peso, tanto en fármacos sistémicos clásicos como metotrexato o como otros, pero el propio biológico funcionará mejor si tú tienes un poquito menos de peso y te hará más efecto el fármaco. Me preguntaban desde los pacientes que qué alimentos son recomendables para la psoriasis. Es un tema que quizá el endocrino que luego nos vendrá nos podrá recomendar más. Al final, por comentario un poco, no hay demasiados artículos, demasiada ciencia que avale que un alimento u otro mejora la psoriasis. Sí que se considera que hacer dietas un poco antiinflamatorias, sanas, saludables, es recomendable, pero no hay nada muy científicamente demostrado en este campo. Yo justamente venía escuchando una ponencia de una endocrina y ondaba en esto, que al final los aportes de omega-3, los aportes de... No todavía no tienen suficientemente evidencia para entender que eso va a ser beneficioso para el paciente con psoriasis. Todo el mundo se ha de conocer y también no vale todo para todo el mundo, según en qué edad, según en qué religión, según en qué... Lo primero que hay que hacer para perder peso, y lo digo por experiencia, es establecer diálogo y confianza. No impositivo, sí que podemos llegar un poco a gamificar con alguna recompensa, y hemos de entender que, y luego sobre todo, que es una carrera de fondo. Seguramente, si una persona, todos somos capaces de perder 10 kilos en un mes, pero seguramente luego va a ser peor para todo nuestro organismo. Claro, unos hábitos saludables, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, respecto a las dietas, estaba leyendo un artículo muy interesante, que hablaba sobre las múltiples dietas que existen hoy en día y la relación que tienen con la piel. Las que más evidencia tenían es la dieta mediterránea, justamente, que es una dieta que es totalmente antiinflamatoria, sana, mejora, digamos, la inflamación hepática, disminuye la inflamación hepática, hace un control glucémico, mejora el riesgo cardiovascular, y es una de las dietas que, digamos, mejor valoradas están y mejores resultados tienen en las dermatosis inflamatorias. Y también recordar que mucho del sobrepeso viene dado por el consumo excesivo de alcohol. Alcohol, sí. Que el alcohol, bueno, también produce sobrepeso, que es también una llamada, una llamada al mínimo consumo de alcohol. O sea, debemos, también por la interacción con los medicamentos, y sobre todo también una llamada a los pacientes a que no mientan, por decirlo así, que cuando les pregunten si consumen alcohol o tienen alcohol, o sea, que al final, ¿no?, también tengamos esa confianza de explicarnos lo todo, porque seguramente su tratamiento puede estar condicionado por la ingesta de alcohol. Sí, a veces, para el día de hoy, vemos lo normal, ¿no? Lo normal, a veces, ¿cuánto es lo normal, no? Es difícil, ¿no? El tema de la microbiota también es interesante, que Ivón comentaba, ¿no?, que está, yo creo que es el futuro, veremos bastantes avances en este campo, porque está muy, es un tema que interesa a los pacientes, es verdad que los probióticos, todo este tema, aún falta saber, ¿no?, esa tecla que tenemos que tocar para controlar esa inflamación a nivel del intestino, pero yo creo que en un futuro esto va a evolucionar y va a haber muchos avances en este tema, y iremos a hablar del tema de los probióticos y la microbiota en psoriasis, ¿eh? Y no sé si hay alguna pregunta más en la audiencia, nada más, no sé si queremos hacer alguna consideración más, yo creo que hemos tocado bastantes temas, tema de tratamientos, al final los biológicos nos van a ayudar mucho en la psoriasis, cada vez más, con Santi comentábamos que a nivel privado el tema a veces es, ¿no?, de poder acceder a ellos es difícil, ¿no?, pero bueno, a nivel de la sanidad pública, gracias a Dios, tenemos una sanidad pública potente también y que nos puede ayudar en ese impas, ¿no? En estos últimos 15 años ha habido una gran revolución y quizás la que más le luce es la psoriasis, ¿no?, porque la piel se regenera mucho mejor que la articulación o que la parte intestinal. Sí que ha habido, o hemos visto, como muchos pacientes han vuelto a nacer, ¿no?, han vuelto a nacer porque estaban en su casa mal nutridos, mal psicológicamente, y el hecho de mejorar la piel, por eso una llamada también, o sea, podemos consolar a los pacientes, podemos apoyarles, pero lo que debemos hacer es ponerle a su disposición toda la innovación terapéutica que estamos aportando, que no sea cuestión de suerte, ¿no? Entonces, que bueno, que los pacientes, aquellos que también se han de responsabilizar, decir, oiga, mi parte del contrato, ¿cuál es? Pues bueno, el tabaco, el alcohol está en su mano, pues también nosotros, sistema público, sistema privado, pues también le ayudaremos a conseguir un tratamiento, y la verdad es que aquellos pacientes que nos oigan y que estén, como muchas veces pasan, desesperados y resignados, pues bueno, la psoriasis ya no es resignación, sino que es innovación, y cada día en el arsenal terapéutico nadie se podía imaginar tener tantos tratamientos y llegar a una cosa importante en psoriasis, que es el blanqueamiento total para muchos pacientes. Efectivamente, mensaje positivo, sobre todo, que tenemos muchas armas, que tenemos que trabajar en equipo, tanto el propio paciente ayudándonos, como los dermatólogos, los diferentes especialistas, y que tenemos un futuro, yo creo que muy bueno por delante, en controlar cada vez más estas enfermedades. Vamos a pasar a la segunda mesa, muchas gracias a todos, y un saludo. Es muy importante detectar y diagnosticar las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. ¿A qué me refiero? A que desde el momento en que aparecen los primeros síntomas, sea un dolor, sea una diarrea, sea una alteración a nivel cutáneo, hay que acudir a un especialista. Aquí en ISATMO tenemos más de 20 especialistas sensibilizados y especializados en las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Pensad que estas enfermedades, como por ejemplo el lupus, la artritis, la psoriasis, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, puede afectar a muchos órganos del sistema. Podemos tener problemas a nivel cardíaco, problemas a nivel pulmonar, problemas a nivel renal, y es muy importante diagnosticarlos cuanto antes mejor. Me refiero a que aquí tenemos las pruebas necesarias e imprescindibles para cuanto antes diagnostiquemos, antes podemos empezar un tratamiento. Existe la llamada ventana terapéutica, donde tenemos un tiempo para ser más efectivos y eficaces con los tratamientos. En ISATMO tenemos tratamientos de mucha índole. Tenemos tratamientos inmunosupresores, tratamientos antiinflamatorios, tratamientos y los nuevos tratamientos biológicos, sean orales o sean subcutáneos, que permiten al final tratar lo antes posible e impedir que haya una afectación de alguno de los órganos diana. A pesar de que no curamos estas enfermedades, sí que conseguimos bajar la inflamación y hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida y lleve un mejor control de su enfermedad. De esta forma, el pronóstico y su calidad de vida serán mucho mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con esta séptima jornada. Hemos hablado un poquito, yo creo que queda bastante claro, de qué es la obesidad, qué es la inflamación y cómo el sobrepeso afecta a la inflamación. En esta segunda mesa vamos a hablar ya de cómo empezar a bajar este sobrepeso, cómo bajar esta obesidad para mejorar esta inflamación. Y qué mejor forma de hablar con un experto en fisioterapia, un experto en ejercicio físico, que es el doctor Eduardo Díaz. Él es fisioterapeuta, es coaching a nivel de entrenador personal, de actividad física, es experto en deporte y es nuestro fisioterapeuta de referencia de ISATMU. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Y nos acompaña, como ya bien sabéis que esta jornada la hacemos de la mano de los pacientes, la señora Aurea Jiménez. Ella representa aquí a la asociación catalana, a la Líga de Lupus de Cataluña, pero también, que eso yo lo desconocía, a la Federación Española de Lupus. Bienvenida, Aurea. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Pues yo voy a empezar, como no, pues con los pacientes, ¿no, Aurea? ¿Hay esta idea de que el sobrepeso, la obesidad, afecta a la inflamación y empeora, por ejemplo, el lupus? Sí, 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 en general, desde las asociaciones ya trabajamos hace un tiempo, no solamente con el paciente, con la idea de que, bueno, pues si voy al médico y hago mi tratamiento con los medicamentos, ya tengo resuelto el problema, sino que hemos ido mucho más allá y hemos avanzado con la idea de que hay que crear hábitos saludables de vida, hay que incidir en una alimentación adecuada, hay que incidir en ejercicios físicos adecuados, bueno, caminar, cada cual lo que pueda hacer. Por ejemplo, en la asociación catalana y otras muchas, se hacen clases de fisioterapia, de yoga, cada cual que adapte a su situación corporal, a sus dolores, porque hay que recordar que el lupus actúa con mucha fatiga, con mucho dolor, entonces, bueno, vamos promoviendo distintas actividades que sean del movimiento del cuerpo y así, pues, se inicia cada cual en estas actividades y vamos viendo que se va movilizando. También hacemos distintas actividades dirigidas a promover una buena alimentación, hábitos saludables y también se habla ya, en definitiva, como la obesidad, como una patología, no tengo obesidad, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que sí que las asociaciones, en este camino que hacemos de promover, de informar, sobre todo a los pacientes, sí se está trabajando en esta línea, aunque la obesidad ha entrado quizás después que la fisioterapia y la alimentación, sí se está trabajando también en esta línea ahora, ¿sí? Una pregunta, Eduardo, importante, ¿no? Bueno, el ejercicio físico. ¿Cuánto ejercicio físico hay que hacer para bajar el peso? Ya sé que es una pregunta muy global, ¿no? Pero, ¿qué ejercicio físico y cuánto ejercicio físico hay que hacer? Bueno, las recomendaciones que se hablan de, en cuanto al ejercicio físico para la vida normal, vamos a decir, que no entran aquí los deportistas, que muchas veces es como, bueno, deporte, muchas horas, no. Una vida normal, activa, se considera que es recomendable entre tres a cinco horas de una actividad física aeróbica, por ejemplo, nos puede ir muy bien, que esto representa, pues eso, una hora caminando quizás al día, una actividad como la bicicleta, natación, actividades cómodas que tengan poco impacto sobre las articulaciones y que permitan recuperar a la persona su capacidad, digamos, frente a la fatiga, que es uno de los grandes muros que hay para conseguir que el paciente tenga una continuidad en las semanas y semanas que debería de durar ese ejercicio físico para conseguir los objetivos. Entonces, la primera semana que uno hace ejercicio siempre es como muy gratificante porque pierde un poquito de peso significativo, pero luego llega el estancamiento, que no es tan estancamiento como pensamos, porque hay un cambio importante en lo que es cambio de composición corporal. Lo que pasa es que, visto en una báscula tradicional en casa, pues no tenemos ese reflejo tan fácil de decir, bueno, es que está cambiando mi cuerpo. Nos tendríamos que fijar más en cambios de volumen en el cuerpo, como serían que los pantalones nos van un poquito más sueltos, cosas así que nos sentimos mejor en cuanto a que tenemos más vitalidad, descansamos mejor, etc. Porque aquí siempre hablamos de ejercicio, pero también hay que hablar del descanso, que es igual de importante, tanto como la dieta u otros pilares en estos tratamientos que son a largo plazo. Porque de no respetar estos tiempos de descanso, podemos tener más problemas con lesiones y eso poner trabas a ese ejercicio físico que necesitamos para perder ese peso. Por otro lado, también en cuanto a hablar de ejercicio, no nos va a valer cualquier otra actividad. Vamos a buscar siempre el margen aeróbico, que es el que, digamos, de la forma más fisiológica, va a facilitar que perdamos ese peso. Disculpa, si igual hay a veces preguntas y dudas de confusión, puedes aprovechar el chat, os recuerdo, para hacer preguntas en directo y las iremos leyendo, ¿qué es esto del ejercicio aeróbico? No todo el mundo entiende qué es un ejercicio aeróbico. Bueno, el ejercicio lo podemos dividir en dos partes, el aeróbico y el anaeróbico. Entonces, básicamente la diferencia, como su palabra dice, es con aire o sin aire, es decir, con oxígeno o sin oxígeno. El oxígeno tiene la posibilidad de quemar grasa, quemar proteína, quemar azúcares en el cuerpo, pero cuando falta, lo único que se hace es hacer una media cremada de las moléculas de azúcar y se favorece más la aparición del lactato. Entonces aparece más fácilmente la fatiga, etc. Entonces, por eso es una zona a nivel de trabajo cardiovascular que deberíamos evitar en este grupo de pacientes por este motivo. ¿Hay esta conciencia ahora del ejercicio aeróbico, ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento o no? Sí, esa es la dificultad. Ya, de hecho, estamos fatigadas y con dolor. Entonces lo que intentamos es no acrecentar esa sensación, que es cierta, que no es una sensación, que realmente lo tenemos. Entonces, pues las actividades que buscamos son actividades que lo que hacen es estiramientos, bueno, ese tipo de, digamos, de movimiento más ligero, más quizás sin, no llegamos a lo que él expresa, porque las personas pueden estar muy afectadas, pueden tener ya otros problemas también articulares. Entonces, tenemos una monitor en el caso de aquí de Cataluña, que también está afectada de una enfermedad autoinmune, y entonces es muy cuidadosa de pedir más, porque también puede dañar o lesionar a las personas que están participando en el grupo. Entonces, bueno, las personas que tienen más condiciones físicas ya hacen natación o hacen otro tipo de ejercicio, pero tenemos mucho cuidado con las que tienen más dificultades. Hacemos estas clases virtuales, ¿sí? Y entonces están dirigidas a estas personas que tienen más problemáticas de movimiento y que pueden hacer este tipo de movimientos, digamos, de actividades en su casa, por lo menos una vez a la semana, para darles esa pequeña ayuda, porque no todas estamos en condiciones de poder hacer natación, de caminar una hora, ¿sí? Sí, pero aquí el tema es ajustar la intensidad para que eso no suceda. Entonces, caminar una hora, vamos a decir, que es algo orientativo, un objetivo, pero puede que tengamos problemas para caminar más allá de 15 minutos. Entonces, lo que no vamos a buscar es que, bueno, como no puedo caminar una hora, no camino. No, caminar. Entonces, aquí el ritmo, lo que se puede hacer hay que rascar, porque todo aquello que se pierda va a costar mucho más de ganar. Entonces, un trabajo de fuerza, no vamos a poner un trabajo de fuerza levantando 20 kilos, pero a veces simplemente con el peso propio del brazo o quizás un medio kilo, no sé, depende un poco del caso, como debemos de ajustarnos siempre a la condición de cada persona. En este caso, los grupos grandes, las clases que se suelen hacer en gimnasios de 40 personas, son más que ineficaces, son contraproducentes. Entonces, buscamos una atención más personalizada en este caso, para ajustar las cargas, buscar que la persona se pueda acomodar. Si no se acomoda en tres días, se acomoda en tres semanas, pero que poco a poco vayamos rascando la vitalidad de esa persona y que vaya subiendo de forma progresiva y segura. Ese es el interés, no dejar detrás al que puede menos. Uno de los mensajes claros, uno de los mensajes claves, yo creo que tiene que quedar sin lugar a dudas, es que todo el mundo, pero en especial los pacientes con inflamación o autoinmunidad, han de llevar a cabo un ejercicio muy personalizado. No vale apuntarse al gimnasio o salir a correr, o ponerse a nadar, o coger la bicicleta y hasta donde llegue, sino que un especialista debe estar supervisando el ejercicio y adecuado a cada paciente. Porque si no, luego aparecen, como muchos nos ocurren, nos dicen, esa frustración, esa nobrea, he intentado hacer esto, no me veo con fuerzas, me han dolido mal las articulaciones, estoy ahora más cansada, más fatigada, lo dejo. Lo dejo para siempre. Lo dejo, yo no quiero saber nada, ¿no? Y entonces no ayudamos a ese metabolismo, que es lo que estamos hablando hoy, de técnicas para mejorar el metabolismo, activarlo, de esta forma perder peso. ¿Qué ocurre cuando, decir, qué estrategias podríamos pensar, o qué ideas tenéis, o qué formas para no llegar a esa frustración, no dar ese paso de, bo, lo dejo? Bueno, yo creo que el grupo es un poderoso estímulo. ¿El grupo? El grupo. ¿Qué te refieres a un grupo? Sí, cuando tenemos un grupo que trabaja de forma, digamos, unánime, es decir, grupal, unos con otros, o unos con otras, porque la mayoría somos mujeres, en este caso en el lupus, pues unas con otras, cuando unas falta un día, por ejemplo, son pequeños grupos, son grupos pequeños de ocho personas o tal. Entonces, pues, ¿por qué no has venido? No, ¿qué me sentía mal? No, pues ven a la próxima, es decir, la llamada esa de por qué no vienes, por qué dejaste de venir, ven. Yo creo que esto es importante, porque desde las asociaciones del lupus siempre tratamos de informar, de mantener informado al paciente de por qué decimos esto. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando, ¿no?, por ejemplo, de qué es importante, la alimentación, la buena alimentación, por qué es bueno para ti, por qué es bueno el ejercicio, por qué es bueno para ti, y no dejar caer a las personas, darle soporte emocional, pero entre todos los pacientes, no dejar detrás a las personas. Yo creo que cuando digo el grupo, es el resto de pacientes. Eso es fundamental. Porque es un estímulo, tú no te sientes solo, no te quedas detrás, ¿sí?, sino que todos vamos trabajando. Una motivación grupal, que cuando uno da un pasito atrás, el resto del grupo la ayuda. Porque cuando, como esta enfermedad, esta patología va por brotes, tienes un brote, te sientes mal, puedes tener un ingreso, eso te hace que te quedes detrás. Pero si tienes a alguien o a algunas personas que se preocupan por ti, bueno, vamos, vamos a esperarte, estamos por ti. Yo creo que eso es muy importante. Y las asociaciones, una de sus funciones es esa. Entonces, yo pienso que esa es una de las líneas que se deben trabajar. Tenemos ya unas cuantas preguntas, voy a pasar a leerlas. La primera es, Maricarmen, desde Cádiz, nos pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que hacer de marcha nórdica? Hombre, esto depende. Una pregunta como un poco lo va, ¿no? Al final, es lo que hemos comentado antes, de entre 3 y 5 horas de ejercicio a la semana de este tipo, nos puede ir bien, está demostrado. Lo que sí que, para mejorar los resultados, siempre tiene que ir acompañado de un trabajo de fuerza, de 2 a 3 días a la semana, igual que de estiramientos, lo mismo. Entonces, con esto tenemos un cómputo elevado de días, pero el tiempo, al final, lo marcará la fatiga de la persona. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta es que, si no tiene pulsómetro para entendernos, para no fijarse en un margen cardiovascular, simplemente con que vaya acompañada y pueda ir sosteniendo una conversación con la persona que lleva al lado, el tiempo que sea, ya estará bien. O sea, busquemos ese, como decía antes, el rascar el máximo de tiempo posible y tengamos en cuenta que, si nos cansamos, pues nos podemos sentar, recuperarnos y volver otra vez a coger un taxi o lo que sea necesario en ese caso. Tenemos otra pregunta de Jorge, de San Sebastián, que nos dice, ¿cuántas presbancas, cuántos levantamientos tengo que hacer de fuerza si tengo un periodo de artritis? Una pregunta un poco... O sea, al final, yo creo que la traducción sería, ¿cuánta fuerza puedo hacer cuando tengo un proceso de artritis? ¿Tengo que hacer esa fuerza? ¿Tengo que hacer ese levantamiento o mejor no? A ver, aquí hay que salvar los periodos de crisis como se pueda. Entonces, si tiene un brote que realmente le permite hacer eso, pues perfecto. El objetivo, vamos a decir que serían 12 repeticiones, 12-15 repeticiones, 2-3 series, pero en condiciones normales. Entonces, aquí, igual, bajando cargas o haciendo el gesto simplemente sin tener que llevar la barra, para entendernos, puede tener suficiente. Para el hecho de que el movimiento cambie, aunque no haga el trabajo de fuerza en ese... O sea, como tal. Vale, tenemos otra pregunta. Esta yo creo que sería más dirigida hacia ti, Aurea. A nivel de asociacionismo, ¿dónde podemos encontrar información de las sociedades? Pues hay una página web, que es felupus.org. ¿Lupus.org? Sí, bueno, www.felupus.org. Ahí están todas las asociaciones que existen a nivel de comunidades. Ahí pueden encontrar el teléfono, dirección... Ya les podrían orientar en grupos que estén trabajando en este sentido, ¿no? Sí, sí, con gusto pueden entrar ahí. Otra pregunta que tenemos de... Alba, de Madrid. Nos pregunta, a nivel de natación, ¿cuántas veces hay que nadar y a qué ritmo hay que nadar para bajar peso? Bueno, esto es básicamente lo mismo que hemos dicho antes. Tiene que ser algo cómodo, que no entrecorte la respiración, que pueda... Repíteme la pregunta, perdona. Sí, ¿cuántas veces tiene que nadar y cuánto tiempo tiene que nadar para bajar peso? Para bajar peso o para hacer ejercicio, porque al final la bajada de peso tiene que ser una consecuencia de varios puntos, que es cambiar la nutrición, tener un hábito de moverse donde... Podríamos decir de cuatro, de tres veces a la semana, por decir algo, pero siempre nos tiene que dar la idea de que hacer algo un día nos va a ayudar, hacer algo dos días nos va a ayudar un poquito más, hacer algo tres días nos va a ayudar un poquito más. Pero lo que sí que vamos a ir a buscar es que si, por ejemplo, tuviéramos disponibilidad para hacer toda la semana, lo que no vamos a hacer es ir al 100% toda la semana, porque eso nos puede abocar a tener problemas de lesiones, si no respetamos los tiempos de recuperación, o a veces podemos decir que podemos hacer seis días a la semana, pero vamos a hacer entrenos parejos de tres días, de decir, pues vamos a entrenar un día con una intensidad del 60 o 70%, un día al 100%, otro día al 40%, para que tengamos una curva de recuperación que nos permita bajar inflamación, etc. O sea, una de las claves es no pasarnos y no inflamar el cuerpo con la actividad. Entonces, digamos que tenemos que llegar a la pared y no traspasarla. Eso es complicado, ¿no? Ahora, o sea, al final, los límites que se pone cada uno, ¿no? A la hora de muchos pacientes en consulta, la pregunta que te hacen, pero si me duele la rodilla, ¿tengo que seguir caminando? Es una pregunta muy frecuente, pero ¿hasta dónde tengo que llegar? Si tengo ahora una crisis de lumbar, por ejemplo, un paciente con la espondilitis, ¿ahora tengo que forzar, tengo que seguir caminando, tengo que seguir yendo en bicicleta? ¿Qué les decimos a estos pacientes? Eso es muy personal, yo pienso, ¿no? Eso es personal. El límite te lo pones tú mismo, ¿no? O sea, el límite es mental. Claro. ¿Qué opinión tenéis, Eduardo? Aquí es variable, porque por experiencia en consulta, depende de la persona, hay gente que le va a ir muy bien seguir y gente que le va a ir bien descansar un día o dos y ya está. Entonces, lamentablemente en este caso yo creo que cada uno se tiene que conocer un poco y mediante la práctica habitual se conoce uno bastante, lo suficiente para decir ¿sigo corriendo o no? Me paro y ya está. Sí, quizás aquí es lo que hemos comentado, ¿no? La necesidad, uno, de que haya una motivación grupal para que no caigas y te quedes atrás y ya lo dejes, te olvides del tema, y dos, hay un profesional sanitario que te vaya guiando el camino y te va diciendo, pues, estos ejercicios hasta aquí, te vaya supervisando, corrigiendo. ¿Te encuentras, por ejemplo, Eduardo, en la práctica clínica diaria, errores a la hora de hacer ejercicios, gente que ha visto algún vídeo por ahí, intenta repetirlos? A diario. ¿Qué opinión tienes de esto? El problema de los vídeos es que no hay una interacción que te corrija y muchas veces dependemos de una descripción que pueda ser deficiente. Entonces, cuando se ve, por ejemplo, un ejercicio de puente glúteo, si no se dan las instrucciones necesarias en el vídeo, solamente ves que está levantando la pelvis, pero no con qué ángulo, con qué músculos tiene que trabajar, etc. Entonces, las sensaciones de la persona son importantes, para mí por lo menos, cuando yo enseño un ejercicio, quiero que la persona lo haga. No me vale con enseñarle un vídeo o enseñarle cómo lo hago yo, sino que lo haga, que sienta los músculos como trabajan y que en su casa tiene que reproducir más esas sensaciones. Si no es el caso, pues, para eso tienen el correo, me escriben, quedamos, lo ajustamos de alguna manera, para poder facilitar que no pierdan tiempo entre visita y visita, porque si tenemos un tiempo de visita de... Te veo en tres semanas, no voy a permitir que esa persona esté tres semanas sin progresar. No siento un malo ejercicio, ¿no? Se puede hacer daño. Adecuado. Casi que es verdad lo que hablábamos, ¿no? Que los vídeos hay mucha información, ¿no? Sí, es demasiado. En YouTube, en Internet, de muchos ejercicios, pero a efectos prácticos luego necesitamos a alguien que te enseñe y que te corrija sobre todo. Yo esto lo veo en otros niveles, ¿no? En el gimnasio, ¿no? Ves a chavalines o chavales que se pueden hacer ejercicios sin ton ni son, sin supervisión. Pues me imagino todavía peor si encima tiene una articulación fastidiada o tiene una articulación inflamada o una lesión, que encima intente reproducir un ejercicio que esté mal hecho, con lo que la lesión puede ser mayor. Sí, pasa con las dietas y pasa con todo. A ti, eso es un tema interesante que hablaremos en la siguiente mesa. Ah, muy bien. Yo creo que será un... Y aquí hay una pregunta que lanzo yo, ¿eh? Y no sé si tiene respuesta o no tiene respuesta, pero en el tema del peso, ¿no? En el tema de la obesidad, en el tema del sobrepeso, ¿qué porcentaje se lleva el ejercicio físico y qué porcentaje se lleva la comida, la reducción de la comida, la educación de la comida, a la hora de perder peso? Es decir, ¿es la mitad cerrar la boca o comer poco, comer menos o comer lo adecuado? ¿Y es la mitad ese ejercicio físico progresivo, mantenido, entrando un poquito de fuerza, ese ejercicio aeróbico? ¿O la balanza está hacia un lado o hacia otro? ¿Qué opinión tenéis? Yo pienso que es un estilo de vida adecuado, un estilo de vida sano, es la suma de todo, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la psicología, las emociones de la persona. Hay quien come mucho porque tiene muchas emociones negativas y no sabe cómo expresarlas y come, ¿no? Entonces, sí, es decir, tendría que ser una adquisición de hábitos positivos, en general, y saber y comprender que tiene que tener una alimentación adecuada, que tiene que moverse, que tiene que... Es decir, en general, ¿sí? No tiene que tener hábitos tóxicos en general. ¿Y tu opinión, Eduardo, como especialista en ejercicio físico, ¿dónde está la balanza? ¿Se va al 50-50 la nutrición y el deporte, la actividad física, o se va más hacia un lado o hacia otro? Yo creo que aquí va a depender más del momento de la persona y que tiene que haber un equilibrio móvil, para entendernos. Hay momentos donde va a ser más importante el ejercicio físico, que vamos a decir, en el momento en el que la persona se encuentre lo suficientemente bien de ánimo, que tenga capacidad física de que la rodilla le pueda permitir hacer más ejercicio y tiene que ir en consecuencia. O sea, uno cuando hace más ejercicio necesita también nutrirse mejor. Entonces, tiene importancia, yo diría que a la par, pero a veces es uno más protagonista que otro y al revés. Pero depende, por ejemplo, una persona que tiene mucho sobrepeso es más importante al principio la dieta que el ejercicio y a medida que va avanzando estoy lanzando al aire. No, yo creo que ahí cuando empezamos está todo a la par y ahí incluiría también la psicología, incluiría otros aspectos más amplios, que no solamente el ejercicio y la nutrición, porque la persona para desarrollar esa constancia que necesita con el ejercicio y la nutrición, necesita otro tipo de apoyo que si no tiene, difícilmente va a dar pie a que realice ese punto de cambio necesario para su salud. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro dos aspectos importantes. El primero, la actividad física, el ejercicio físico en los pacientes tiene que estar supervisado por un especialista, evitaremos lesiones, evitaremos complicaciones. Dos, el apoyo grupal, esa motivación a nivel de la psique, de esa voluntad de no quedarte atrás, de que el grupo te ayude, favorecerá esos buenos hábitos saludables y conseguir esos objetivos. Y yo creo que hay que seguir trabajando de la mano. Maurea, una última ronda, si queréis dar algún mensaje, claro. Sí, yo pienso que este factor que hablábamos ahora al final, que yo introducía, de la parte psicológica, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, hacemos grupos de ayuda mutua, de autoestima, porque en los pacientes, por ejemplo, lo hablaban en la mesa anterior, en psoriasis y en otro tipo de, bueno, en todas las patologías autoinmunes, por una razón u otra, las personas tienen momentos de su vida que tienen una autoestima muy baja, y entonces, pues estos grupos de autoestima, pues ayudan mucho a la persona en determinados momentos de su transcurso vital a sentirse bien consigo misma, por problemas de imagen, por problemas mismos de obesidad que pueden tener, problemas de la piel, problemas en general, ¿no? Y yo creo que eso es también esencial para que puedan tener eso de que hablamos, de que puedan sentirse apoyadas y que tengan un soporte, y eso las asociaciones también lo trabajan. www.felupus.org Muy importante. Eduardo, un último mensaje. Bueno, yo lo que daría sobre todo es ánimos a la constancia, que por los primeros cinco minutos son los que marcan la diferencia, y luego día a día es el día siguiente el que importa más. Pues muchas gracias Eduardo, muchas gracias Aurea, damos por concluida esta segunda mesa, pequeño break, y ahora seguimos con la tercera, donde hablaremos del tema clave, que siempre se habla de la obesidad, hay que cerrar la boca, no hay que cerrar la boca, hay que comer mejor, hay que cambiar los hábitos, adelante con la tercera mesa. Las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas son enfermedades debidas a una alteración del sistema inmunológico que conllevará afectación y síntomas en sólo un órgano o en varios órganos de nuestro cuerpo. Son enfermedades muy numerosas, muy frecuentes y que requieren un abordaje multidisciplinar. Son muy numerosas porque conocemos más de 100 de estas enfermedades. Insisto que algunas son sólo en un tejido, en un órgano, como puede ser el aparato digestivo, ahí tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, por ejemplo. A nivel articular, artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética. A nivel de la piel, dermatomiositis, esclerodermia, psoriasis, y a nivel más sistémico, enfermedades como el lupus. Son además muy frecuentes, tan frecuentes que afectan al 20% de la población, que las sufren en el momento o las sufrirán en algún momento de su vida. 20% implica una de cada cinco personas. Y por último, estamos convencidos de que el tratamiento óptimo, más allá de contar con un buen especialista en aparato digestivo, en reumatología, en dermatología, en medicina interna, etc., pasa por el abordaje multidisciplinar, que es lo que ISATMO en Centro Médico Tecnón ofrece. Creemos, porque muy a menudo, muy a menudo estos pacientes tienen más de un síntoma, más de una afectación, más de una enfermedad, que es imprescindible la coordinación entre el digestólogo, el reumatólogo, el oftalmólogo, el ginecólogo, etc., etc., para llegar a un abordaje global, con un buen plan diagnóstico y con un todavía mejor propuesta de tratamiento para cada paciente. Buenas tardes de nuevo. Me presento, yo soy el doctor Miquel Sanz, del Servicio de Gastroenterología de Centro Médico Tecnón y uno de los tres coordinadores de ISATMO. Llegamos a la tercera y última parte, mesa, charla, en este caso dedicada a la dieta. Ya lo dijo el compañero, lo dijo Juan Muñoz, que realmente, si vamos a hablar de perder peso, de lograr un peso ideal, obviamente, junto con el ejercicio, que fijaros qué importante es, pero la dieta va a ser clave. Y vengo muy bien acompañado. A mi izquierda tenemos a Ricard Pons, él es el presidente de ACU Cataluña. ACU es la Asociación de Pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Un buen amigo, el doctor Guillén Cuatracasas, nuestra referencia en todo lo que es la endocrinología aquí en Centro Médico Tecnón y en ISATMO. Y también a Tania González, ella es dietista en Liga Reumatológica. Por tanto, tenemos pacientes, tenemos biodigestólogo, endocrino y dietista. Y las preguntas que os haré van a ser obvias, no os voy a sorprender. Mira, al hilo de lo que decía el doctor Juan Muñoz, doctor Cuatracasas, él le decía, le planteaba al compañero, para perder peso, para llegar al peso ideal, ¿es la mitad cerrar la boca, comer mejor y la mitad ejercicio? ¿Es más importante la dieta? ¿Es importante? ¿Tú qué contestarías a esa pregunta? Hola, Miquel, gracias. A ver, realmente cada caso es individual, cada caso es diferente. Te puedes encontrar con una paciente mujer, 60 años, posmenopáusica, con mucha pérdida de masa muscular, aquí el ejercicio va a ser absolutamente crucial. Probablemente mucho más que la dieta, ¿no? Y antes comentaban en qué proporción, pues igual probablemente un 80% es más el ejercicio físico de más intensidad para ganar masa muscular que no la dieta. Y en cambio tenemos otro perfil, pues varón, comedor, persona, picadora, o sea, hay diferentes fenotipos relacionados con el hábito alimentario, donde ahí la dieta probablemente va a ser mucho más importante. Si enfocamos el tema de la obesidad hacia el área más inflamatoria, que es un poco el debate que hoy tenemos desde Isatmo, probablemente las dietas tienen que ser dietas más bajas en carbohidratos, y ahí ya intento ser un poco polémico, porque, pues bueno, ahí hay mucho debate sobre cuál, qué dieta es más ideal, ¿no? Pero ahí otra vez el enfoque dietético es importante. Y finalmente, yo creo que hay un perfil de paciente obeso que no se va a beneficiar únicamente de un cambio de hábitos, son pacientes mucho más complejos, son pacientes metabólicamente complicados, muy parecidos a lo que es la diabetes realmente, y ahí por más que hacen una dieta muy correcta, por más que hacen ejercicio físico, no logramos hacerles bajar de peso. Lo cual no quiere decir que no tengan que hacer dieta y ejercicio, porque el cambio de hábitos es la base necesaria. No es suficiente. Claro, pero ahí necesitamos un paso más, y es donde entran, pues luego podemos discutirlo, fármacos nuevos que están en desarrollo, etcétera, etcétera, que van más enfocados a corregir problemas de metabolismo. Hablaremos de fármacos, hablaremos de dietas, y yo me gustaría preguntar, Ricard, tú como representante de los pacientes Crohn-Colitis en Cataluña, ¿tú crees que tus compañeros tú mismo, los pacientes, comen bien, se alimentan bien, se nutren bien, son conscientes de la importancia de dieta y peso? ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis hecho copartícepes otra vez por séptimo año consecutivo de estas jornadas. Es evidente que intentamos comer bien, ¿vale? Se hablaba de 50% de ejercicio físico, de 50% una comida saludable. Yo añadiría tres cosas más. El tema psicológico, salud mental, que ya se ha comentado antes también. El tema de factores socioeconómicos, medioambientales. No es lo mismo vivir en Barcelona que en Lleida, como yo. Aquí tenéis mucha más contaminación. Es mucho mejor en Lleida. Tenéis mucha más contaminación aquí que en Lleida. Y también el tema genético. Porque cada uno tenemos un historial genético, ¿no?, que viene con nosotros y que seguramente nos afecta de manera diferente. Pero yo creo que, en general, la gente que padece colitis ulcerosa y Crohn, intentamos cuidarnos, sabemos lo que es. Intentar cuidarnos de no padecer demasiado estrés tampoco, ¿vale? Pero, sobre todo, intentar llevar una dieta equilibrada y hacer el ejercicio físico acorde con lo que decía el doctor Guillermo, acorde con nuestras necesidades. Claro. O sea, la conciencia está, si no los pacientes saben que es importante, no solo la estética, que bueno, no solo el riesgo cardiovascular, que también, para estar bien de... O la musculatura, si estás muy pasado de peso, pues las articulaciones van a sufrir. Pero este concepto, que es una de las ideas que nos gustaría lanzar desde Isatmo, desde Tecnon, porque, ojo, que el sobrepeso, verse, aparte de otras cosas, está empeorando tu enfermedad. Y eso es importante. Seguro los pacientes lo saben, pero en esta jornada queríamos insistir en ello. Hablaremos de fármacos, hablaremos de dietas. Tania, la parte de dietas te toca claramente a ti. ¿Cuál es la dieta ideal, entre comillas, para el que tiene enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa? Pero también, porque es una jornada con todas las enfermedades de base inmune, en general, para los que tienen enfermedades de base inmune y autoinmunes. Hay una única dieta, hay varias dietas, ¿qué tienen que comer los pacientes? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí, invitada. Pues mira, esto es la típica pregunta, ¿no?, que nos suelen hacer siempre. Y desde el punto de vista dietético, todavía no se sabe cuál es una dieta ideal tal cual, sino sí que se sabe que la dieta mediterránea, bien estructurada, es lo que más se puede aproximar a una mejor dieta. Lo que pasa es que hoy en día es muy complicado poder seguir una dieta mediterránea o que la gente sepa qué es una dieta mediterránea bien estructurada. Tenemos tanto al alcance de todos hoy en día que al final no sabemos qué es lo que tenemos que comer, tenemos diferentes enfoques, diferentes visiones, mucha publicidad de muchas cosas por todos los lados, entonces hay que poner un poco esto más en elevado conocimiento de todo el mundo para que se beneficie de qué es una dieta mediterránea bien estructurada. Una cosa que mencionáis a menudo es, yo a los compañeros, a Sonia, a los compañeros del equipo del doctor Cuatro Casas, les he oído muchas veces hablar de procesados, ultraprocesados, muy procesados, bastante procesados, y lo que es natural, y creo que le dais importancia que las cosas cuanto más directamente el alimento lo tomes, cuanto menos procesos, ya me contarás qué es eso del proceso, pero que lo que comes directamente, la verdura, el pescado, la carne, lo que sea, sin procesar a priori mejor que las cosas que a veces la bollería industrial, o sea, cuéntanos que esto del procesado y... Y la diferencia, ¿no? Y la diferencia y cuándo, qué es más bueno y qué es menos bueno. Vale, un procesado se entendería como, por ejemplo, unos garbanzos cocidos que vienen de bote, sería un procesado, pero un ultraprocesado podría ser un bote de garbanzos cocidos con diferentes alimentos añadidos, como puede ser chorizo, como puede ser sales, mucha sal, como puede ser aceites vegetales, entonces aquí, cuando hay más de cinco ingredientes, se entiende que es un proceso, o sea, un producto ultraprocesado. Entonces, dentro de todas estas dos categorías, se entiende que un procesado, que no deje de ser algo que ya se ha hecho en una fábrica, es mucho más saludable que puede ser un ultraprocesado. También hay que ver la composición de ese procesado, que podría ser que también tuviese mucha cantidad de sal, ¿no? Entonces, hay mejores y peores, pero esa sería la diferencia y sería mucho mejor, por supuesto, contar con alimentos que estén lo menos procesados posibles. A los pacientes, claro, estas cosas no son fáciles, tenéis muchas cosas a las que pensar, los problemas que tenemos todos, de trabajo, de familia, de los críos, y encima, os decimos que la dieta es importante y que más que... Lo tiene que hacer todo el mundo, una dieta saludable, pero vosotros especialmente os tenéis que preocupar de estos. ¿Hasta qué punto es un motivo de preocupación? ¿Es fácil seguir? ¿Tenéis información? Seguro que desde ACU también se proporciona a los médicos, nosotros intentamos, le decimos a los pacientes, ¿cuán fácil es para el paciente, si tiene la motivación y si se lo propone, pues seguir esa dieta más saludable? Mira, coincidiendo con esto, estamos en unas fechas que como asociación... No, 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 no lo decía por lo que vendrá, no, porque precisamente estas semanas, mira, ayer mismo hicimos un taller nutricional para pediátrico, ¿vale? El día 13 o el día 14 también hay otro taller nutricional, o sea, nosotros como asociación facilitamos, tanto socios y socias como no, el hecho de poder acceder a talleres nutricionales con dos o tres nutricionistas, porque tenemos un convenio firmado con el Colegio de Nutricionistas de Cataluña y nos ayudan en esto, además de que también tienen una serie, a través del convenio pueden acceder a un nutricionista y hay unas sesiones en las que ACU colabora, hace una aportación a parte del paciente y venimos haciendo estos talleres, junto con lo que te decía antes, talleres también a nivel tema psicológico, también talleres a nivel de derechos laborales, el día 14 de diciembre también tenemos un taller de derechos laborales, ¿por qué? Porque al final la enfermedad, el hecho de que no tengas una buena nutrición, te conlleva que a lo mejor en tu puesto de trabajo no estás a gusto, no te encuentras bien, etc. Por tanto, la nutrición es importantísima para todo, también para poder trabajar a gusto, donde estar y estás contento. Por tanto, información facilitamos toda la que podemos y más, y de hecho, incluso ahora vamos a hacer también, como os he dicho antes en alguna, en la anterior mesa, de que vamos a hacer un primer grupo de ayuda mutua, con Mindfulness, hacemos también próximamente un taller de fisioterapia presencial, ya era hora, porque nos ha costado, después de la pandemia, poder reunir a una serie de personas, pero que al final, en conjunto, no es fácil, pero... Ahí estáis, ahí estáis, y para eso está la asociación. Para eso estamos. Yo os comentaré un poquito una... ¿Cómo veo el tema de la dieta en mi consulta de gastroenterología y bastante monográfica, en este caso de enfermedad de Crohn, colitis lucerosa, pero que creo que aplicaría igual a artritis, a psoriasis, a lupus, exactamente igual, ¿eh? Yo me encuentro con la dificultad o con la duda de que creo que tengo... He de compaginar dos cosas. Por una parte, desagobiar al paciente y frecuentemente le digo, come lo que quieras. ¿Por qué? Porque frecuentemente hay tantas fake news, hay tantas creencias erróneas. No, esto es malo para el Crohn, esto es malo para la colitis. No es verdad. Entonces, por una parte, tengo bastante tendencia a decir, oye, tómate la medicación, ven el día que toca, come sano, poco procesado, pero en la enfermedad de Crohn y la colitis lucerosa, y estoy seguro que en reuma, psoriasis, glupus, igual, no hay ningún fármaco, no hay ningún alimento prohibido, venenoso, fatal y que desencadene brotes. Eso no es así. Por tanto, una parte de mi discurso, de mi interacción con el paciente es, eh, tranquilo, tío, come lo que quieras, no te preocupes. ¿Por qué? Nos llega el paciente a veces, jovencito, la mamá o el papá sobreprotector, no, que doctor, doctor, dígale, dígale que eso es muy malo. Y tú estás pensando, puede comer, solo puede comer, a ver, una cantidad normal, o sea, una parte de mi mensaje es desestresar, quitar fake news y noticias o creencias que no son, pero al mismo tiempo, y hoy es un ejemplo, estamos tomando conciencia de que la alimentación es importante. Es decir, cuando le digo, este alimento, o lo otro, o lo demás allá, no está prohibido, en el contexto de una dieta equilibrada y correcta, pero, es decir, tengo que decir, tengo por una parte decir, tranquilo y come, y por otra parte, fomentar que sea una dieta, una dieta correcta. No sé si lo hacemos la dietista, ¿te parece que lo hacemos bien? ¿Tiene que ir por ahí el mensaje o lo harías diferente? Correctamente. ¿Se aceptan ideas? Sí, es así. Al final es el conjunto de todo lo que vamos haciendo durante el día, no es que un alimento te produzca más una cosa que la otra, es la exposición reiterada a ese alimento. Hay gente que dice, no, no, el tema del gluten, tan de moda. Puede ser que a esta persona hay que ver siempre el origen, desde dónde partimos, cómo estamos alimentándonos al principio, e ir modificando pequeños actos. A lo mejor a esta persona no es que el gluten le caiga mal, es que está tomando mucha cantidad de ultraprocesados, de pan continuamente, y a lo mejor simplemente con organizar un poco esto ya mejora, no sé si es en tematología, pues lo mismo, ¿no? Al final no es un alimento que nos vaya bien para algo, sino es el conjunto de todo. Y en nuestro caso es que quizás el paciente, además de enfermedad de Crohn o de artritis reumatoide, quizás tiene intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitolo, o es intolerante a los gluten no celíaco, y por tanto va a ser trabajo nuestro de descartar esas posibilidades. Por tanto, insisto, y es una jornada para pacientes y familiares, pero si algún médico está ahí, creo que es importante esa doble función, ya tienen bastantes preocupaciones los pacientes, de desagobiarlos, y de que pueden comer y que no hay nada prohibido, pero que el estilo, la organización de la dieta sea saludable, sea poco procesada. Yo creo, Miquel, que has apuntado una cosa muy importante y muy frecuente en nuestras consultas, que es la culpabilización del paciente. En la consulta de obesidad, que es la que yo me dedico, es tremenda la culpabilización de los pacientes, y en esto tenemos que entonar un mea culpa a los profesionales sanitarios, médicos, porque muchas veces por desconocimiento, por no poder ofrecer soluciones muchas veces, ni nutricionales ni farmacológicas en su momento, aunque el panorama está cambiando, pero al final es un campo que hemos despreciado, y en cambio es un campo donde hay muchísima información biológica, muchísimo conocimiento de la base científica, del porqué de la obesidad a nivel inflamatorio. Entonces, es una enfermedad muchísimo más compleja que simplemente decirle, el paciente no comas, o come esto, o come lo otro, o haz ejercicio, porque alguna vez estás trasladando la responsabilidad al paciente, y nadie es responsable de su enfermedad, nadie es responsable de que tenga un cáncer, nadie es responsable de que tenga una diabetes, y nadie es responsable de que sea una obesidad metabólica, una obesidad compleja. Entonces, es muy importante desestresar al paciente, desculpabilizarlo, y explicar la enfermedad desde un punto de vista muy escéptico, fisiopatológico, de dónde viene, cuál es el origen. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ya digo, y a veces el ejemplo típico que me viene a la cabeza es el paciente joven y con los papás. Hay un brote de psoriasis, de artritis o de Crohn. Comentario, claro, como que hace 15 días que está comiendo esto y lo otro, claro, como que acabo exámenes y se ha ido, te ha salido un día de fiesta, te acabo exámenes y salí de fiesta, bien, perfecto. Es lo que toca. Es lo que toca, lo que hacíamos cuando salíamos y acabábamos exámenes. Y que seguramente, vaya, no sé, estoy convencido de que no es la culpa del brote. Por tanto, y para los médicos, esa doble función de desculpabilizar, relajar, disfruta de la comida, no hay ningún alimento prohibido, pero que sepas que dieta adecuada y peso adecuado juega un papel tanto más importante que, hemos hablado de ejercicio, pero también de la medicación, de asistir a las consultas, de hacer los controles que toca. El doctor Cuatrecasas mencionó, ya apuntó antes, y es otra de las ideas importantes para llevarse a casa, que hay diferentes tipos de sobrepeso. El que tú decías, en algunos casos será muy importante fomentar ejercicio, el comilón, el que pica mucho, el que hace excesos con la comida, ahí va a ser muy importante marcar dieta, pero apuntabas que hay pacientes que, pobres, seguramente hacen muy bien la dieta, hacen ejercicio y no se adelgazan. ¿Y quién ha oído esa expresión? Es que mi metabolismo, mi metabolismo es así, yo siempre he sido gordito, y mi hermano también, y mis padres también. Y ahí me gustaría que explicaras, porque hay muchas novedades en cuanto a fármacos, en general, y en los pacientes con este tipo de enfermedades. ¿Qué tenemos para ellos? Mira, realmente es una enfermedad extraordinariamente compleja, muy difícil de simplificar, pero yo creo que hay dos hechos que han cambiado nuestra concepción muchísimo. A finales de los 90, cambiamos la idea de cómo entendemos el adipocito, el adipocito es la célula grasa. Entonces era simplemente, imaginaros una bola amarilla, que simplemente es el receptor de una serie de triglicéridos, de energía, que se almacenan ahí, que es antiestético, Un almacén, solo almacén. Un almacén, exactamente. A partir de ahí se descubrió que no, que era una célula viva que fabricaba, entre otros, muchas hormonas, con lo cual ha pasado a ser el tejido endocrino más importante del organismo, porque es el que de mayor número de células tenemos, además. Y esas hormonas que se fabrican en el tejido adiposo, actúan en diferentes niveles. Actúan a nivel cerebral, controlando el apetito, controlando el gasto energético, actúan a nivel ovárico, por ejemplo, en cuestiones de fertilidad, actúan a nivel de estómago, pues también interactuando con la saciedad, actúan en el páncreas, induciendo de forma más fácil o menos, pues por ejemplo, diabetes. Actúan a nivel cardíaco, incrementando el riesgo cardiovascular. Es decir, hay una, digamos, un diálogo entre adipocito. Eso no era la despensa. Ese almacén es muy importante. No era la despensa, sino que es un actor, y es un actor de primer orden, ¿no? Es importantísimo. Con el músculo mismo hay una interacción entre adipocito y músculo. Entonces, el adipocito aquí es clave. Y luego hay otro, vamos a llamarle tejido, órganos, que es de tu competencia, que es el sistema digestivo, que también es fábrica de hormonas que son muy importantes en la homeostasis, en el control del metabolismo. Se sabe que en el estómago, por ejemplo, se fabrica grelina, que es una hormona que controla mucho la saciedad. Luego sabemos que a nivel intestinal, en IEI y en ILEON, sobre todo en esas zonas intestinales, se fabrican varias hormonas. Una de ellas se llama GLP-1, da igual, tiene esas siglas, pero ha resultado ser que esta hormona, que por un lado sacía, por otro lado le dice al páncreas cómo tiene que metabolizar la glucosa, la tenemos sintetizada, lo hemos sintetizado. Y esto se sintetizó pensando en pacientes diabéticos para que les mejorara la glucosa. Y sí, les mejoró un poquito la glucosa, un poquito, pero en cambio esos pacientes perdieron peso, muchísimo peso. Dijeron, esto nos interesa. Eso ocurrió hace 10 o 15 años aproximadamente, y de ahí salió el iraglutide, el saxenda, el ocempi, que es el semaglutide, y un poco la línea de fármacos que se va a desarrollo, o que ya está en desarrollo y que van a salir en nuestro país en pocos meses. Entonces, tendremos combinaciones no solo de GLP-1, sino de otra hormona gastrointestinal, que es el GIP. Es un fármaco que se llama tirzepatide, que es la combinación de dos hormonas de estas. Es decir, que ahora mismo en nuestro campo estamos en un momento dulce, en un boom donde vamos a tener en pocos meses cuatro o cinco fármacos muy, muy potentes. Te preguntaré cuándo utilizarlas, y le preguntaré a Tania cómo combinarlo eso con la dieta, pero antes a Ricard, y esto los pacientes... ¿Os ha llegado la información de que están disponibles? ¿Crees que son ya algunos, muchos o pocos, los pacientes que están con sobrepeso y cronocolitis ulcerosa? ¿Qué están echando mano de este tipo de medicación? Yo creo que ya hay pacientes que les ha llegado la información y que seguramente ya han hecho uso de estos medicamentos. Pero seguramente los que van a llegar, que ha denunciado el doctor Guillem, creo que van a mejorar los que hay ahora. Y por tanto será muy importante para los pacientes estar atentos como asociación de pacientes, las que estamos aquí y otras, por temas de autoinmune, para ver si también nos mejoran. No solo por el hecho de... quiero perder peso. No, no es solo esto. Por lo que implica, por lo que ganas con eso. Por lo que ganas con esto, y además si le sumas el ejercicio físico, lo que decíamos, ¿no? El hecho de poder perder peso y combinarlo con un buen ejercicio físico, esto y una buena dieta, evidentemente, pues mejora mucho. Y te por un segundo, en el caso del Crohn y de enfermedades intestinales, es muy importante ver los efectos secundarios de estos fármacos. No olvidemos que son hormonas de síntesis gastrointestinal y tienen... es un arma de doble filo. Si hacen perder peso y nos bajan la inflamación, nos llevan perfecto. Si estamos dando dosis equivocadas y tenemos muchas diarreas, o tenemos mucha flatulencia, o tenemos mucha distensión abdominal, cosa que ocurre muy a menudo. Claro, cuidado. Entonces, es un arma de doble filo y estos fármacos en patología digestiva hay que gestionarlos muy bien. Nos va a costar más a nosotros que a los reumatólogos. Quizá dosis más pequeñas, ser más prudentes. Y luego, para los dos, ¿en qué paciente, sin qué paciente, o en qué momento y cómo se combina? Sé que en los endocrinólogos trabajáis muy de la mano del dietista. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo os lo vais a combinar? ¿Cuándo tú le pones fármaco, cuando le dirás, no, no, esto toca... La mayoría de gente viene ya pidiendo el fármaco. Hay cada vez más gente que me dice, derívame ya al endocrino, por favor. Claro, yo pienso que primero, yo siempre intento trabajar el cambio de hábitos, que mucha gente ya se piensa que es el camino fácil, ¿no? Es como saltarse. Es lo fácil, ¿no? Dame esto, la varita mágica que me sacará 15 kilos y así no paso hambre. Pero una cosa que ha aumentado una barbaridad. Entonces, digo, bueno, primero hay que intentar hacer un cambio de hábitos. Esto tiene un efecto secundario. No todo el mundo es candidata a este tipo de fármacos, hay que hacerte un estudio a ti previo y luego que tampoco se puede estar toda la vida con estos fármacos. Bueno, el doctor lo puede... Porque luego, si volvemos, si estamos... Claro, tiene un efecto que te hace que no tengas hambre, que tengas diferente tipo de efecto secundario que te hace adelgazar también, aparte de lo que te produce el fármaco en sí. Pero claro, si no has cambiado el hábito de por sí y volvemos otra vez a lo mismo, no sé hasta qué punto, ¿no, doctor? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Has dicho una cosa muy importante, la obesidad es una enfermedad crónica. Dura para toda la vida y la gente no es consciente de esto. Es decir, el paciente diabético es consciente que va a ser diabético toda su vida, pero el paciente con obesidad no lo tiene asumido. Y por lo tanto, o cambiamos estilo de vida a nivel nutricional, a nivel de ejercicio físico o la base no la vamos a lograr. Sí que es cierto que luego hay respondedores a fármacos, unos más, unos menos, con lo cual es importante... Como la medicación que damos para Crohn, artritis, y otros no. Y es importante filtrarlo bien y saber a quién lo damos y a quién no. No vale para todo el mundo. Pero a ese paciente el darle un tratamiento, pues a veces cuando ha sido muy resistente a dietas o no ha perdido peso, puede tener una parte motivacional incluso. Pero nunca, nunca, nunca debemos caer en el error de dar fármaco y me olvido de lo demás. No es un planteamiento crónico, no es un planteamiento correcto desde una perspectiva de salud. O sea que 100% de acuerdo con tu planteamiento. que estaremos... El rebote es automático. Eso me recuerda a los digestólogos, una estrategia que tenemos, tenemos muchas, para intentar tratar obesidad y os sonará lo del balón gástrico, sonará la cirugía bariátrica o tratamientos que con endoscopia pues cosemos el estómago, lo hacemos más pequeño, que a veces es muy necesario en grandes obesidades y ha salvado vidas y mejora calidades de vida. Pero todos sabemos, a veces, que me pongan un balón gástrico, que voy a bajar 15 kilos, ya, pero cuando te lo quite, como no comas diferente, los ganas en cuatro días. Y eso debe ser un poquito lo mismo, es decir, que el fármaco puede ser útil en algunos, en la dosis adecuada y eso será cosa de los endocrinos, pero luego tiene que haber un trabajo detrás y previo seguramente y al mismo tiempo de, bueno, perfecto, pero no vas a estar 20 años con el fármaco, ¿verdad? Y si cuando lo dejas no estás en un hábito bien aconsejado, pues no vamos a lograrlo. Esto es como, en los acuerdos de los comunes hay una parte que dice comisión de seguimiento y control, Sí, sí, exacto. La prevención primero y después. Sí, a mí me gusta la frase de Guillem, de que es verdad, como persona que ha ganado y bajado 30, 35 y 40 kilos varias veces, por tanto, me aculpa yo el primero, es verdad que los que hemos sido obesos o con un sobrepeso importante no tenemos idea de que es una enfermedad crónica. Ahora estoy comiendo más, es que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de hacer deporte y yo hacía antes mucho deporte y luego uno se casa, niños, trabajo y, ostras, no te das cuenta y pesas 30 y 40 kilos más. Bueno, pero, y cuando los bajas, que cuesta, no tienes la sensación o no sabes que eso es crónico, es decir, que el esfuerzo no te lo plantees nunca de que va a ser en esos tres meses, seis meses, un año voy a bajar X kilos. Vale, pero hace falta un trabajo de fondo y ahí las asociaciones, pues recomendándolo, los talleres dietistas también súper importantes. Muy bien, pues a mí me gustaría, nada, igual que las demás mesas, mensajes para llevar a casa que os gustaría resaltar de lo que ha salido ahí o de lo que todavía no ha salido, Ricardo, como ACU, Cataluña y desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes. Mira, relacionado con un tema que he comentado antes, Santi, que también aquí estamos representando los pacientes, vosotros, los profesionales y nos falta el sector de la administración, el tema de recursos, ¿no? Es importante. Para las entidades también es importante que no solo en el tema del peso, sino en general, que tengamos este soporte y sobre todo estamos hablando que, por ejemplo, hace más de tres años que no se reúne el Consejo Consultivo de Pacientes que hay en Cataluña, ¿vale? Y esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es encontrarnos y poner a debate muchas de estas situaciones que hace tiempo que no nos vemos y creo que ya sería conveniente de que nos encontrásemos, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder trabajar estos temas. Darles feedback, trasladar la opinión. Para generar sinergias entre asociaciones, etcétera, y trasladar lo que aprendemos, lo que hemos aprendido hoy aquí, al menos yo, durante estas dos horas, trasladarlo también a los socios y socias, pero además compartirlo con otras asociaciones, ¿vale? para que lo sepan. Ahora has mencionado recursos y se me ha encendido la lucecita de que, y te voy a preguntar a ti, estos fármacos son de fácil prescripción por parte del médico en la medicina pública, ¿son caros, son baratos, te lo recetan fácilmente, cuesta mucho que te lo receten? Pues has tocado el tema de los recursos, la teoría está muy bien. Sí, sí. No, no, es una gran pregunta, Miquel, es una gran pregunta y te voy a responder muy fácil. En nuestro país no están financiados por salud pública ninguno de ellos, ni Saxena, ni Ocempic, están financiados en caso de diabetes, no en caso de obesidad. Entonces, nos llenamos todos la boca, la administración la primera, de que la obesidad es una enfermedad, que es una enfermedad compleja, que a veces es muy rebelde, que a veces requiere cirugía bariátrica, con los recursos que esto implica, con repercusiones cardiovasculares tremendas, que tienen un coste tremendo, pero en cambio somos, yo diría, de los pocos países de Europa donde no hay una estrategia nacional para financiar fármacos en determinadas situaciones. Ahora que los tenemos, deberíamos pensar en qué sucede y los financiamos. Ni tan solo, es decir, no es que el médico de cabecera no pueda, pero ni tan solo el endocrinólogo de tu ambulatorio, de tu hospital... De seguridad social, no. No lo sabía, porque yo no me dedico a esta fármacela, No puede prescribir, pero no está financiado, es decir, el paciente solo pagará. Y esto no estamos hablando de 10 euros. Esto en Inglaterra, por ejemplo, que es un país avanzado en el tratamiento de la obesidad y que hay una estrategia que se llama NAOS, ahí sí que, por ejemplo, Lira Glutide se financió en un grupo selecto, no de pacientes con más obesidad, sino obesidades más complicadas. Y ahí, por ejemplo, sí está financiado. Y en el norte de Europa también ocurre, en los países escandinavos, es decir que, bueno, yo creo que nos queda mucho ahí por... el tema de recursos es importante. El tema de recursos es clave. Es importante. Guillem, ¿y tú alguna cosa que no haya salido o qué te gustaría resaltar de nuevo de lo que hemos comentado entre todos? Bueno, un mensaje así muy directo, ¿no? Obesidad, enfermedad crónica, obesidad, enfermedad multidisciplinaria, fundamental el soporte dietético, fundamental el soporte psicológico, que también ha apuntado el compañero, fundamental el ejercicio físico, es decir, hay muchos pilares sobre el que reposa el tema de la obesidad. En realidad, como cualquier trastorno nutricional, la obesidad necesita de múltiples apoyos, ¿no? Pero sobre todo de esto, desde una perspectiva crónica, es decir, no vale trabajar durante un mes, dos meses o un año a lo que lo dejas va a recaer, es decir, crónica y relapsing, que tiene tendencia a recaer, hace recidivas, ¿no? Bueno, este es el mensaje. Perfecto, y Tania, después del dietista de lo que hemos dicho o que no hemos dicho todavía, ¿qué nos, qué resaltarías? Pues lo mismo que han dicho ellos mismos, que es una enfermedad crónica, que hay que seguir, bueno, hay que ser insistente, hay que seguir un patrón, hay que intentar ir por aquí, pasito a pasito, pero no perder la vista y es mejor siempre mirar lo que hemos ido avanzando, porque muchas veces nos agobiamos con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo siempre recomiendo, ¿no? En consulta, no mires el final, que puede ser en un año, en dos, hay que mirar tu evolución, ¿no? De lo que, cómo estabas y cómo estás hoy a cabo de un mes, ¿no? Partido a partido del fútbol, ¿no? Correcto. Esto está de moda, los entrenadores hay que ir partido a partido y luego ya veremos si bajamos de categoría o subimos, quedamos campeones y al final que los nutricionistas somos una ayuda, Una guía, ¿no? O sea, vamos poco a poco ayudándonos a la gente, ¿no? A cambiar estos hábitos, dando ideas, dando recursos, mirando cómo estamos en este momento de salud, adaptando el menú al momento de tu vida diaria, ¿no? Que no solamente estamos con una dieta de cajón, que eso quiero resaltarlo, ¿no? Que cambiemos este concepto también de que todavía mucha gente tiene, ¿no? Y no vamos a coger cualquier menú, ¿no? De internet, sino que te lo vamos a hacer a ti, mirando tu momento de la vida de ahora, ¿no? Un traje a medida siempre, cada paciente, cada momento. Siempre, eso insistimos siempre nosotros. Yo, es una jornada de pacientes y familiares de pacientes, no está pensado para médicos, pero si algún médico nos está viendo y en el caso digestivo, yo animaría a intentar tres cosas que no es fácil de compaginar, que ya se han dicho, una, no culpabilizar, desagobiar, no hay ningún alimento que esté prohibido, se puede comer de todo, sí, pero es muy importante, la dieta es importante y mantener un peso ideal o evitar sobrepeso es muy importante, no solo por los demás temas que ya sabéis, sino para tu propia enfermedad. Los fármacos van peor si estás con sobrepeso o obesidad. Esa es la segunda idea. Y la tercera, y nos repetimos, el enfoque multidisciplinar. Sabéis que no es que yo no quiera hablar de la dieta, es que lo hacéis muy bien vosotros. Yo le voy a decir que esto es importante, le daré cuatro pinceladas, pero os diré, oye, tienes que ir a ver a la dietista y según en qué circunstancias, al endocrino también, como al psicólogo, como al personal trainer o al preparador físico, como a la asociación de pacientes que sepan que existís, o sea, os conocen mucho, tenéis un montón de asociados, pero seguro que algún paciente con coronacolitis o reuma o psoriasis o lupus todavía no sabe que estáis ahí, que tenéis muchos recursos para ofrecer. Mil gracias, yo he aprendido un montón, espero que haya sido también útil para los que nos escuchan y nada, una únicamente y para cerrar, agradecer, primero, a los ponentes que habéis sido fantásticos, que me encanta el formato en que podamos charlar distendidamente y no dar charlas magistrales. Segundo, a las asociaciones, en este momento representada por a Ricard Pons y ACU, pero a Liga Reumatológica Acción Psoriasis a Lupus, qué bien que ya son siete años de encontrarnos y no dejaremos hacerlo y decía, hacemos muchas actividades pero la de la que estamos más orgullosos en Isatmo, en Tecnon, es la jornada para pacientes y para familiares y también a los sponsors, los audiovisuales, la plataforma, todo tiene unos costes y es importante, hablábamos de los recursos, ¿verdad? Pues para hacer esto también hace falta recursos y hemos tenido aquí a Brofarma, hemos tenido a AVI, hemos tenido a Novartis y a Novo Nordisk, que de forma absolutamente desinteresada porque aquí no se ha hablado de ningún fármaco, oye, prescribe este, no, 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 aquí hemos hablado de si comemos bien, de qué ejercicio hacemos, en definitiva, de la piel también, por tanto, gracias a ellos que hacen posible esta jornada. Mil gracias a todos, en Isatmo, en Tecnon, estamos aquí para ayudaros, a los pacientes a los que ya vemos y a cualquier otro paciente que lo precise y en nombre de los tres coordinadores, Xavi García Navarro, Juan Mioz y yo mismo, mil gracias y nos veremos seguro el año que viene. Gracias.